Esta orden de captura fue expedida por el juzgado primero municipal con funciones de control. A la cárcel fue enviado Moisés Camilo Andrade Guevara, señalado de ser uno de los responsables del homicidio de un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Carlos Javier Martínez Fragoso, ocurrido el 21 de octubre del 2023 en Valledupar. El procesado fue extraditado de Perú, a donde había huido para evitar ser capturado por la justicia colombiana. A este sujeto le imputaron los delitos de homicidio agravado, fabricación, porte de armas de fuego y hurto calificado agravado. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Moisés Camilo Andrade Guevara por su posible participación en el homicidio del integrante del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Carlos Javier Martínez Fragoso, ocurrido el 21 de octubre de 2023 en Valledupar. Durante las audiencias concentradas, un equipo de fiscales de la seccionalidad y la Dirección de Apoyo Territorial imputó a este hombre los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y hurto calificado agravado. Los cargos no fueron aceptados. Los elementos de prueba indican que esta persona y un cómplice habrían ingresado armados a un establecimiento de comercio e intimidado a dos investigadores del CTI a quienes les arrebataron los teléfonos celulares. En medio del robo, el otro asaltante disparó contra uno de los funcionarios en un intento por quitarle una cadena de oro. El servidor murió por el ataque, mientras que su compañero reaccionó con el arma de dotación y le ocasionó varias heridas al señalado agresor, que alcanzó a subir a una motocicleta que conducía Andrade Guevara, quien al verlo mal herido, lo dejó abandonado en vía pública falleciendo en un centro médico pocas horas después. Días después de lo sucedido, el hoy procesado salió del país y viajó a Huancayo, Perú, para tratar de ocultarse. Finalmente, personal del CTI detectó su ubicación exacta y alertó a las autoridades peruanas para que hicieran efectiva una notificación azul de Interpol. El pasado 29 de agosto fue extraditado y a su llegada al país, trasladado para atender el llamado de la justicia colombiana.